¡Pum, pum, 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 pum! ¡Haceme claritos, Carlos! ¡Clarísimo! ¡Cortame las puntas! ¡Cuánto mejor la peluca! ¡Ay, por favor! ¡Estás re florecida! ¡Ay, estoy muy florecida, pero tengo el color que quiero porque me compro la peluca que quiero! ¡Ah! Adriana Aguirre B Bandana Bunker C Cachorubio Carmen Barbieri CH Chota Chespirito D Debrito Creo que vuelan a dar el Chavo, che El... 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 Maradona F Deforricardo Farro Monifazo G Guillote Guido Su Dame la G Dame la U Dame la I, dame la D, dame la O Guido Su El otro día hice un reel con Guido Su Y no se me guardó cantando este tema precioso Un homenaje Lo tenía ahí en vida Y ahora lo veo muy lejano ¿Pero saben quién soy yo más allá de Guido Su ¿Quien? Yo soy... ¡Ja, ja, 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 jaja! Soy la Barbie La maestra del glamour ¡Ja, ja, 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 ja! Te conseño todo a vos Tengo su aparte serrario Soy la B petenciosa La familia El... Me río porque tengo glamour Paisa la risa Sos... Wow Chicos, chicos Kids effects Ay, aquí esta musiquita mambo Me vuelvo loca, me vuelvo loca Saco las tetas y se las muestro Y me pongo dos flecos en cada pezón Y los muevo y los muevo como si fueran ventiladores Qué locura, qué arte que tengo No sé si era para venir desnuda también Bueno, pero saquemos de pelo un poquito las tetas Para que se calienten Bueno, chicos, chicos, hoy tengo un Barbie Piña Ay Que es uno de mis preferidos Pero preferidísimos Del mundo, del mundo mundial Porque bueno, ya sabemos Que lo tenemos a Calígula, a Nerón Y a todos, vamos a la época grecorromana Romanísima, que a mí me enloquece Pero esto me enloquece mucho más aún Porque ellos, que tanto Calígula Como Nerón, tuvieron reinados Truculentísimos Que vos decís, no pueden tener Tanta imaginación para ser Tan degenerados Tan que vivieron la vida como que si no Sí, lo tenemos, hubo otros Y voy a hablar a uno que le hicieron La, la, la La, la, como se llama Lo de, lo, le pusieron el Veneno El calificado de Danmatio Memoraje Danmatio Memoraje Que prohibían Que la historia Lo nombrase Lo nombrase Pero no querían saber nada Pero vieron que se lo mencione Tenía una parte Era un apartado De la historia grecorromana Para preservar el honor histórico De los fundadores de Roma O sea, puro catolicismo Para no hablar De las que fueron Más degenerados Que Nerón Y Caligula Y les voy a hablar De Helio Gábalo Helio Gábalo Que su abuela Hizo unas tramoyas Tremendas Hablaba finito Helio Gábalo Como cubir Hablaba todo así Hablaba todo La voz finita Y ahí la abuela Hizo unas tramoyas Políticas Un complot Político Tremendo Para que su nieto Fuera emperador A los catorce añitos Por favor Helio Gábalo Era un sacerdote Era sacerdote Estaban en el sacerdocio Y estaba Era un pontífice Del dios El Gábal Que eran adoradores En una piedra tallada En forma muy grande De pene Directamente Adoradores de penes de piedra Adoradores de pene Purioso Purioso Y entonces Lo grave Es que Hacían ritos Y hacían entrar Carrosas Arrastradas por mujeres Desnudas Y después Cuando Ay sos muy linda Le decía Te voy a sacrificar Le decían Claro Era muy así Estos sacerdotes Y la abuela y la madre Estaban detrás De todo esto De Helio Gábalo Imagínate Lo pongo al pibe Que no sabe ni pensar Y me pongo Directamente Y soy yo La abuela y la madre Fueran las que gobernaban Todo 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 Las primeras en tener Eran las primeras mujeres En tener cargos políticos En el senado Hasta que Helio Gábalo Tomó vuelo Y agarrate mami Agarrate abu Todo esto El emperadorado Que tuvo El emperadorado Porque lo adoraban El emperadorado Que tuvo Helio Gábalo Duró solamente Cuatro añitos Cuatro Hace poco tiempo Fue el peor Y fue recordado Como el peor Emperador De todo Roma Peor emperador Emperador Y el que hizo Directamente ya que soy Emperador y poderoso Trajo a todos sus amigos De Siria Porque fue criado ahí Y les dio los cargos Políticos Y los romanos Todos los menes Todos Si Y entonces en un momento Los cargos Estaban todos los romanos Que trinaban Cuando trajo a todos sus amigos Gerardo No les gustaba Y como esto vio Que él podía Trajo a todos sus amantes masculinos Y le Y constituyó Ah, le daba Le daba Pero puto no Lo que sigue Y un día Constituyó Todo un grupo Paramilitar Para buscar Esto me encanta Y yo lo admiro Para buscar Rastrear Reclutar A todos los varones Con el pene Más grande Muda ¿Le iban a medir? Iban Iban Y dan Toda la cuadrilla Conocés en el barrio Los que tienen el pene más grande Están reclutando A la medida Y había tantos Que algunos Los designó gobernadores De distintas partes de Roma Y a los que la tenían Más enorme Se los quedaba Y los probaba él antes Y bueno Y no gustó Esto no gustaba nada En la guardia peritoriana Este la cae Y siguió Y siguió La vida sexual de la Helio Indignaba La Helio va a ir Ay, sí Porque la posición Con respecto a la homosexualidad Había un permiso Si sos activa Te aplaudimos de pie Si sos pasiva Mi amor Eso es de jóvenes De muy jóvenes Aprendices Y esclavos Entonces La Helio Gábalo No la miraban bien Porque era la emperador Y era pasiva Pasiva Compulsiva Tremenda La Helio Vivía en el trono Sentado Vivía todo el día Sentado Carlos Se comía Alguna mujer Por compromiso Y para dejar Algún heredero Pero entre sus Mamantes varones Estaba El que más prefería Que era Hierocles Hierocles Era uno de estos chongos Que conducían Los carritos de Roma Viste Como Eso que se llamaba Juegos de cuadrilla Corredores de cuadrilla De cuadriga O algo así Pero este chongo Que se había levantado El Hierocles Era celosísimo Celosísimo Y la muy brava Lo estaba mirando Desde la tribuna Del coliseo Y se hacía toquetear Por otros chongos Entonces La que La Hierocles Estaba como loca Como me está metiendo Coscuernos Pero para que hacía Todo esto Porque le gustaba Que el amante Que corría En juegos En carreras de cuadrigas El De los carritos Lo castigara Le gustaba Que le fueran Con la bravura Le gustaba El bondage Como loca Le hacía celar Para que después Hay pocas duras, pero también algunos La pasaban muy bien Le pegaba el caballo con el látigo Y el otro se imaginaba Yo soy tu yegua Le decía la helio Y Herocles Esto no queda acá Se maquillaba, se ponía pelucas Vestidos largos Montada como pocas La helio también se calentó con un atleta De la época, un atleta griego Que se llamaba a la Aurelio Sótico. ¿Qué hizo? ¿Era famoso la Aurelio? Porque tenía unas dotes sexuales y unos movimientos bamboneantes que lo volvía loca. Eso fue lo que se comentaba. ¿Y qué hizo? Lo trajo desde su lugar natal escoltado, con guardias pretorianos, tipo como cuando entró Cleopatra a Roma, que la recibió Julio César. Así entró. ¡Ay! La indignación total que tenían todos los romanos de que la Helio Gábalo recibiera un chongo con tanta pompa. Yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, lo amo. ¿Y qué hizo en un momento? ¡Ay! ¿Con quién me quedo? ¿Con la Ierocles o con la Aurelio? ¿Con la Aurelio o con la Ierocles? Me quedo con los dos. ¡Claro! 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 ¡Coy emperador! Yo le digo a Adita, si tenés novio, porque te vas a quedar con uno solo. ¡Claro! Y se casó con su ludo, con todo, con todo, con toda la... ¡Ah, se casa! Se casaron, mi amor, yo soy emperador, me caso, con todas las pompas y en medio de Roma para que todos supieran. A la Aurelio no le fue muy bien después de dos meses de casada, porque fue la Ierocles, celosa, como ya había contado al principio, y la envenenó. La mató, la mandaron a otro lugar. Otra versión dice que lo exiliaron, pero otra versión... ¡Al cielo lo exiliaron! Mi amor, no termina acá todo esto. De esto subió de tono, cuando la Helio, ya casada con la Ierocles, no contenta, quiso nombrar los César a su chongo, quiso nombrarlo emperador. ¿Para qué? Para que ella misma, para que el mismo Helio Gábalo fuera la primera dama. Mi amor, quiero ser la reina consorte. O sea, la primera... El grito en el cielo de todos los romanos, que ya no podían más con todo esto. Él quería ser llamado la esposa de Ierocles. ¡Devuelva Calígula! ¡Ay, Dios! ¡Quiero, quiero ver todo! ¡Devuelva Calígula! ¡No, Calígula! ¡Ay! Se la fumaban contando en el Senado. No podían más. No podían más. Y cada tanto iba la Helio Gábalo al Senado y decía, ¡Ay, chicos! ¡Estoy rota! Estoy rota. Porque, claro, le daban alzado masoquismo como loca la Helio Gábalo. Estaba... Estoy cansada hoy. Me dieron, ¿entiendes? Y decían, ¡Mírame este moretón! ¡Mírame! Esto está todo registrado. Se me trabó un gladiador en la cola. Esto no es fantasía. Se me trabó un gladiador en la cola. ¡Sí, estoy muerta! Imaginate cómo loca. Para ser un poco estereosexual, se casó con una sacerdotisa bestal. Las sacerdotisas bestales eran mujeres que se consagraban vírgenes a... ¿Había? ¿Allá? Sí, sí, en ese momento. Se consagraban su vida al hogar de Vesta, que era una sacerdotisa. Y no tenían que ser vírgenes, pero puras, puras. Y él convenció a esta Julia, la sacerdotisa, ¡Mirá, casate conmigo! Le dijo. ¡Casate conmigo! ¡Casate conmigo! ¡Casate conmigo! La convenció. Y le dijo, ¡Casate conmigo! ¡Casate conmigo! ¡Casate conmigo! Porque vamos a tener unos hijos a nivel Dios, le dijo. Y ella se casó con él. La promiscuidad de la Helio estaba más asentada aún, porque iba a los prostíbulos. Se comía alguna trolita del momento, qué sé yo, alguna meretriz, pero no, pero le afanaba la ropa a las chicas que trabajaban, se ponían pelucas y él a su vez se comía un montón de chongos y a la vez a las chicas le daba cátedra de cómo era el arte amatorio. ¡Viva no! ¡Vivísima! Donde mezclaba, en arte amatorio mezclaba lo sexual con lo militar. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! Acá tenemos una... Cada vez más excitante. Cada vez más excitante. Pero lo más loco de todo esto, que yo, es una opinión mía, fue nuestra primera drag queen, la primera que se montó en el Imperio Romano. A mí me... También mandó construir baños públicos. Una belleza. Una belleza para que los ciudadanos nos mostraran sus dotes sexuales delante de toda la gente. ¡Viva, viva, no! ¡Vivísima! Fue la fundadora de las primeras teteras en el Imperio Romano. O sea, que nada se inventó ahora. Todo viene de antes. Desde montarse, de ser la primera drag queen, hasta hacer un baño con el simple hecho de que me hagas helicóptero con tu miembro y ver cómo lo tenés, a ver si te lo... Una tetera con todas las letras. Pero no, esto no termina acá. Sigue y sigue. En el palacio tenía una habitación especial para sus tejecitos. donde se... ¡Ay, qué loca! ¡Ay, cómo la amo a la Helio Gábalo! ¡Ay, cómo me canta! Pero esta en especial. Esta me vuelvo loco porque Nerón tenía la carígula también que era loca. Pero esta era mina, mina, mina encerradísima en ella. Y se montaba en esa habitación especial y salía desnudo por los pasillos. Y estaba en la puerta de la habitación simulando los prostíbulos de Roma moviendo la cortina suave. Hacía ¡Chicos! ¡Estoy libre! Y aullaba ¡Aú! No, no, con mi tono. Pero, viste... ¡Aú! Siempre maquillado con un kilo de base criolán que era... Ya estaba el criolán. Ya estaba el criolán en esa época. Tantas, pero tantas ganas de ser... Las chicas las tenía para... Ya sabemos que ya hasta el 1700. Y también por ahí no sé si en la actualidad muchos tienen hijos para, bueno, para heredar, para que hereden algo, ¿viste? Para que continúe. Para que continúe la especie, Para que la herencia continúe y los títulos y la sangre y todo eso. Pero lo que le podía más era ser mina. Él quería ser mina minísima y consultó con los médicos prestigiosos de esa época porque quería un cambio de sexo. ¡Ah! Le agarró a todo. ¡Se podía! No pudo, no pudo, pero fue la primera persona del mundo mundial en tener la intención de hacerse una ballaina. Muda no, mudísima. Puedo esto, toda tanta algarabía, tanto descollo de quilombo, tanto todo, tenía que terminar, tenía que terminar. era un papelón todo, la abuela hizo un complot, como te puse, te puedo sacar. La abuela hizo un complot tremendo, tremendo, ¿y qué hizo? lo mandó a matar. Lo mandó a matar la vieja, viva no, vivísima, porque la hizo firmar a la Helio Gábalo un poder en el cual de que si le llegaba a pasar algo, todo pasaba al hermano. ¡Ay! No te lo fío. ¡Querido nieto! ¿Me firmaste este papelito? Morirás muerta. Y así se nos fue la Helio Gábalo del plano terrenal. Tanto que se nos fue jovencita, creo que para la época de hoy tendría 23, 24 años. La estábamos pasando también. Pero la... No, no llegó a los 20 porque asumió a los 14, 18 añitos, 19, ponele, por cumplir. La disfrutó con todo igual. Mi amor, esos cuatro años con poder, anda, dame poder a mí y no sé qué soy capaz de hacer, pero la Helio Gábalo una porota. Y para hoy tengo un tema precioso, no lo que sigue. Un tema más o menos que habla de todo esto porque en cierta forma como puto loco él también estaba un poco loco. Y Sergio Dennis nos viene a cantar este tema precioso, un poco loco. La Helio Gábalo vivió como quiso. Quiso ser mina, lo intentó, no pudo. Quiso ser tetera y se inventó la tetera. Quiso montarse, se montó. Pero bueno, yo le aplaudo desde Radio Pop, desde Argentina a la Helio Gábalo mirando al cielo. Un poco loco, Sergio Dennis.